Fidel Escobar renueva con el Zapriza hasta el 2026. El Zapriza comenzó a realizar sus movimientos y el primero fue renovar al cadalero Fidel Escobar. El panameño llegó al monstruo en julio del 2022. Escobar terminó el torneo de apertura 2023 jugando como contención por la ausencia de jugadores que tuvo el Zapriza debido a lesiones. En esa posición sobresalió y fue señalado por algunos como el mejor jugador del torneo. Felicidades a Fidel Escobar y esperamos que siga cosechando muchos éxitos.